Se cansaron, sí o no Se cansaron, sí o no ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde están los hinchas de explosión? Tiene un poco y se encontró con la sobra, ¿verdad? Morir ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuervo que fue tuyo a placer Para amar y cañar ¿Cómo dices? Ya no te mojes mis labios Dime si nubes tus caras Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor o después Pues, ¿cómo dices, chicas, muertes? Y yo que te amo Que importa, esta es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero que arrepiente de ti Hizo donde sea Y tómame ¿Cómo dices? Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez en menos Producción es Maclay y José Medachi Lo mejor Maclay y Producciones Y yo quiero regalar esta zapatilla A quien me sepa Cuántos años cumple el orgullo más sano Y yo quiero regalar esta zapatilla Ay, no ¿Cómo hago? Oye, José Medachi Quiero ver si es de hombre o de mujer Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marcar Tú No te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si mire Ahora o mejor o después Ay Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tócame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me doy Y me mataría punto B Lo máximo ¡Vamos! 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 Con la mano para arriba Con la mano para arriba Con la mano para arriba Escuchara ¡Vamos!